Hoy vamos a ir en busca de diferentes locaciones por una sesión de embarazada que tenemos en la playa Ven, acompáñanos Acá vamos a hacer una pequeña parada para buscar a Dianita Un saludo a Dianita Un saludo a Dianita Bueno, aquí estamos en la playa de Veracruz Aquí es donde vamos a hacer la sesión fotográfica Estamos viendo, bueno, ahorita la marea está súper baja Y no es tan bonita como la última vez que vinimos Pero vamos a seguir explorando para ver qué lugares encontramos Miren el spot que encontramos, estas rocas están bien bonitas para hacer una composición con la modelo Para los que no saben, Veracruz es una playa que se encuentra a la entrada del canal de Panamá Allá podrán ver los barquitos ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue la búsqueda de locación desde Playa Veracruz Suscríbanse para que vean la próxima parte que va a ser la sesión fotográfica Y recuerden darle like Hasta luego No echen basura a la playa Y menos cartuchas del supermercado Porque las tortugas se confunden con las cartuchas del supermercado y las medusas Y se alimentan de ellos Y se pueden morir Y los peces también No ensucien la playa ¡Gracias!